¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, de que como amante fracate contigo. ¿Acaso ignoras que intenté quererte, que en pocas horas te entregué en mi mente? Es inútil continuar fingiendo y al final dejarte un recuerdo en voz. ¿Qué esperas de mí, que cuida perdón, que llore ante ti por tu decepción? ¿Qué esperas de mí, que llores al ver, que vienes hasta el fin y te odies después? ¿Qué esperas de mí, que te hago feliz, que mi corazón jamás me puede finir? ¿Qué esperas de mí, que puedo inventar, que me voy a olvidar, que tengo un hogar? ¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? ¿Acaso piensas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracate se contigo. Serenamente quiero que comprendas que mis ojos ya quité de la venda. Que no me culpes, que no me culpes por las consecuencias, solo soy culpable por tener conciencia. ¿Qué esperas de mí, que cuida perdón, que llore ante ti por tu decepción? ¿Qué esperas de mí, que te ame tal vez, que vienes hasta el fin y te odies después? ¿Qué esperas de mí, que te harás que, que mi corazón jamás me puede finir? ¿Qué esperas de mí, que puedo inventar, que me voy a olvidar, que tengo un hogar? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí?